Vamos a la primera nota, una nota que tiene que ver con lo cultural, se está viniendo, como decíamos recién, un nuevo aniversario del golpe de genocidio que instauró el terrorismo de Estado en el país, y es importante también hablar con los testimonios de eso, y testimonio también de lo que fue el villazo, hoy se cumple años de la represión, un año después de que la lista marrón de Alberto Piccinini ganara aquellas elecciones, y también fue precisamente ese primer intento, ese engendro, ese experimento para construir el terrorismo de Estado. Para hablar de estos temas estamos comunicados con Julio Menajosky, él es fotoperiodista, es una referencia para quienes trabajamos con documentos en materia de derechos humanos, ha hecho un trabajo muy importante, ha recuperado por la Secretaría de Derechos Humanos a través del Artículo Nacional de Memoria, fue preso político durante toda la dictadura, así que los saludamos, mi nombre es Olivier Roburzen y junto a José Ernesto Schulman, los saludamos Julio para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Hechos de los Pueblos. ¿Julio? Buenas tardes, Oliverio, ¿qué tal José? ¿Qué tal? Un abrazo. Bien, Julio, bueno, la idea era, precisamente lo mencionábamos, se cumplieron 50 años de aquella gesta que fue el villazo, la construcción de una alternativa a la burocracia sindical y una movilización popular importante, y se cumplen también 49 de lo que fue la represión. Queríamos hablar con usted, ¿cómo es retratar esto desde la información, desde la cultura, desde la política, para construirlo en marco de imágenes y como una herramienta popular? Bueno, la fotografía se instaló como una práctica social desde su nacimiento, cubriendo una necesidad que nadie podía expresarla de una manera concreta y directa, que es la de contar con registros, ¿no es cierto?, que se les pudiera dar un estatus o que adquirieran o que soportaran, ¿no es cierto?, un estatus de verdad irrefutable, de documento, ¿no?, de... Bueno, la fotografía no cumple cabalmente este aspecto, esa necesidad, pero es de todas las técnicas de representación la que más se acerca, ¿no es cierto?, a esa posibilidad, entre otras cosas porque la fotografía para ser realizada necesita de que el acontecimiento haya existido. Olvidémonos por un momento de los momentos actuales que estamos viviendo con la inteligencia artificial, ¿verdad?, donde podemos generar imágenes con cierto grado de realismo sobre cuestiones que nunca ocurrieron. Pero si nos ubicamos en el momento en que nace la fotografía, la fotografía nace con esa perspectiva y tiene mucho que ver y entronca con la consolidación, ¿no es cierto?, del capitalismo, en el sentido de poder constituir un régimen de verdad que va a ser usado en primera instancia por el Estado, ¿no?, en sus prácticas burocráticas la fotografía se va a ir introduciendo para jugar ese papel. De manera tal que los primeros usos documentales de la fotografía tienen que ver con este usuario que fue el Estado por alguna manera, ¿no es cierto?, de disciplinar, ordenar, homocainizar ciertas ideas del mundo para que el mundo se adaptara, ¿no es cierto?, a este nuevo actor, ¿no es cierto?, que venía a decidir los destinos de la humanidad, que es la burguesía, ¿no es cierto?, empoderada en el poder real. Ahora, la fotografía tiene la posibilidad de ser reproducida, ¿no?, y puede estar en manos de gente para otras perspectivas y preservar ese estatus de la fotografía de verdad y efectivamente son otros actores sociales los que han usado la fotografía para fines de otra naturaleza que no fueron aquellos por los cuales se nació la fotografía. Bueno, para ser breve y no ir muy por las ramas, quiero decir que en la lucha social, en la lucha política, en el enfrentamiento de las clases, ¿no es cierto?, las fotografías, según en manos de quien estén, vienen a cumplir ciertos errores. La memoria que preserva la fotografía sobre un acontecimiento ocurrido, por más que tenga lecturas diversas, complejas, contradictorias incluso, a pesar de que la fotografía es una sola, las lecturas pueden ser muy diversas, viene a decirnos que hay un elemento, producto de una tecnología que nos puede dejar a salvo de las imprecisiones del recuerdo. Cuando digo recuerdo, cuando digo recuerdo, lo diferencio de memoria. Claro, para la memoria vendría ser un proyecto más social, ¿no es cierto? Claro, la memoria es claramente una construcción. Exacto. La memoria es el producto de una mirada previa sobre aquello que se está mirando, ¿no? Entonces, bueno, la fotografía del villazo, increíblemente realizada por un rosarino, artista plástico, Norberto Puzzolo, que en ese momento hacía de reportero gráfico, todavía no había desarrollado, como he dicho así, ya había desarrollado su actividad artística en el grupo de Itela, y no en el grupo de Itela, sino en otros grupos vanguardistas de esa misma época, cuando uno acude, ¿no es cierto?, a esas fotografías, a ese corpus, que es increíble, que efectivamente está preservado en el Archivo Nacional de la Memoria, uno puede ver, ¿no es cierto?, asambleas donde hay todo un pueblo reunido. Un pueblo reunido en torno a ciertos dirigentes que en ese momento tradicionaba en la tradición burocrática que imperaba en el sindicalismo en esos años, que es lo que se llamó el sindicalismo clasista. Simplemente con una ecuación muy simple. Las direcciones, la dirección política, la dirección de las acciones sindicales, debían responder, ¿no es cierto?, a la voluntad, al deseo y a la perspectiva, ¿no es cierto?, de los afiliados, de los trabajadores. Y el mecanismo para realizar eso era la práctica de la democracia sindical. Entonces, acá empiezan a cerrar un montón de cosas. Centenares y centenares, ¿no es cierto?, de trabajadores, levantando las manos para decir que sí o para decir que no, ante dirigentes que no se movían con guardaespaldas, que no cambiaron su nivel de vida por ser secretarios generales, ¿no es cierto?, y que expresaban genuinamente el deseo de esa masa obrera. En un tiempo histórico concreto, estamos hablando de 1974, 1975. Bueno, recorrer esas páginas, recorrer esas fotografías y recorrer un periodo de nuestra historia. Que sirve para entender qué tipo de proyectos estaban en pugna y por qué y a qué vino a hacer ese golpe sangriento, ¿no es cierto?, que vino a ahogar en sangre, ¿no es cierto?, la experiencia como la que se estaba realizando en Villa Constitución, porque Villa Constitución fue ocupada militarmente, ahogada en la represión, ¿no es cierto?, desaparecido buena parte de sus dirigentes, e instaurado un terror asfixiante, ¿no es cierto?, y sobre esa base generar un nuevo orden totalmente antagónico de aquel otro que se discutía en esas asambleas multitudinales. Totalmente. Julio, lo traigo un poquito para acá, precisamente las imágenes, las fotos, el ejercicio de la prensa, de la construcción de opinión, ha sido declarado como enemigo por el gobierno actual. Este próximo domingo se da lo que esperamos desde estos micrófonos sea una ultra masiva marcha y convocatoria popular en repudio, no sólo a los 48 años del golpe de genocida, sino también de sus continuadores en el día de hoy. Obviamente usted bien lo señaló, la foto es lo que pasó, pero digamos, ¿qué imágenes, qué visiones un fotoperiodista con tantos años de experiencia, imagina que van a poder verse en la plaza este próximo domingo? Bueno, sin duda alguna es una prueba importante, ¿no?, para todo lo que en estos 49 años, ¿no es cierto?, han expresado de manera sistemática y sin respiro el rechazo, el repudio a la dictadura que existió, pero fundamentalmente con una visión de futuro, más que como una cuestión que nos remite al pasado, sino como una piedra fundamental para decir esto nunca más. esas acciones, esas movilizaciones, los que fuimos, los que han ido, los hicimos imbuidos de ese espíritu. El pasado es irreparable, pero el futuro es una construcción que está todavía en nuestras manos. Y para construir ese futuro había un pacto social que largamente superaba a la militancia, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, decir, bueno, podemos estar en desacuerdo con muchas formas de organizar el país, los planes económicos, pero en algo estamos de acuerdo, esto nunca más, esto no puede volver a pasar, en esto estamos todos juntos, y acá nos paramos. Bueno, hoy, eso está en discusión. Está en discusión, está en debate. Increíblemente. Increíblemente, sí. Está en disputa. Sí, sí. Inesperadamente para muchos que, no sé, no supimos ver algunos fenómenos que estaban ocurriendo en el mundo, que nos veíamos como lejanos y de golpe aparecieron entre nosotros. Entonces, lo que yo quiero ver, acá se me puede mezclar el análisis frío. Sí, profesional con los sueños, claro. Claro, claro. Es que poder volver a poner ese piedra fundamental en la mitad del camino, y que sea un obstáculo verdadero para cualquier sueño o proyecto negacionista o reinstalador, ¿no es cierto?, de la dictadura, que empieza por negar su carácter represivo y su carácter asesino. Así es. Cuando uno, cuando un candidato a presidente hoy, ya instituido como presidente, dice, fueron errores, no fue una dictadura, fue una guerra, y se pueden hacer las matemáticas con números para ver si en vez de 30.000 fueron 8.000 o si en vez de 8.000 fueron 12.000, como si eso cambiara en algo el carácter brutal y asesino de la dictadura. Y hoy están en el poder, bueno, las alarmas tienen que estar sonándonos en el volumen más alto, porque francamente, si esto pasa, bueno, pasarán cosas, obviamente. Julio, nuestro reconocimiento a tu conducta militante en los 70, a tu conducta militante en los años de encierro, a tu conducta militante en todos estos años de construcción de memoria, y creo que nos siguen uniendo sueños, ¿no? En los 70 nos unió el sueño de ser libres y creo que todos tenemos para el domingo el sueño de que haya millones de argentinos repudiando la tortura, el robo de los bebés, el asesinato, la deshumanización, ¿no? Y yo creo que del lado de la vida somos más y sueño que este domingo lo demostremos. Gracias por tu invalorable aporte a la construcción de la memoria y ojalá que pueda sacar esa foto tan deseada que todos queremos para el domingo. Si me permitís una última cosita, ¿puede ser? Adelante, por favor. Muy breve. Dale, claro. Yo aspiro, francamente, y soy optimista y creo que vamos a tener esa fotografía. Pero también me gustaría que esa manera humana que espero se mueva el domingo también esté integrada por gente que, sin entender qué es lo que estaba en juego y sin entender qué es lo que venía, votaron por el actual presidente. Porque votaron a mi ley. Porque yo creo que las deseas de un cambio son compartidas por buena parte de la sociedad. Ahora, detectar quién puede llevarlo adelante puede dividir las aguas. Pero yo estoy seguro, estoy convencido que una buena parte de ese 56% que lo votó a mi ley, buena parte, no quiere una dictadura. No va a aceptar que nuevamente se instale una dictadura. Y la verdad que me gustaría poder marchar con ese votante equivocado, nubilado por el odio, intoxicado por los discursos mediáticos, o por lo que sea, creo yo, que lo mejor que podía pasar era un cambio radical. Por ahí habrá escuchado quema del Banco Central y habrá pensado que, sí, a los bancos hay que quemarlos, y habrá pensado en la casta y habrá pensado en que la casta no era él. Por eso, aspiro, aspiro, ¿no es cierto?, que sea bastante amplia la concurrencia. Después discutiremos lo demás. Pero, domingo, debemos encontrarnos la mayor cantidad de hombres de bien. Esta vez lo utilizo muy, 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 similinamente, porque creo que también por ahí pasa el bien y el mal, ¿no?, en tiempos modernos. Nada más que eso. Julio Menajoski, fotoperiodista, expreso político, militante y portador de un mensaje más que claro y más que necesario, muchísimas gracias por esta participación en Libres Les Queremos. Por favor, gracias a ustedes y muy buena su tarea y, bueno, esperamos poder, siempre poder escucharlo, ¿eh? Muchas gracias. Y la foto. La foto de la unidad. Y la foto.